qué tal perrunis bienvenidos a un nuevo vídeo mi canal en este caso estaremos hablando sobre la integración de trovo con la aplicación el bot kappa mom si así como lo escuchan este bot que era exclusivo de twitch y este youtube en este momento se integró con la plataforma trovo live si no sabes que es trovo todavía te dejo una tarjeta con el vídeo explicando que es trovo bien en este caso les quiero explicar cómo configurarlo en su obs y en la página de kappa mom para que este bot saludo este mini personaje salude a su comunidad con ingreses en su stream vamos con el vídeo vamos a ir a la página kappa mom.com si la primera que aparece en la descripción le voy a dejar el link en la descripción mejor dicho nos vamos a lograr con nuestra cuenta de trovo la cuenta de trovo tiene que ser la misma si si es posible con la que se lo guiaban con twitch si no es así no hay ningún problema se lo vean con su cuenta de trovo perfecto una vez que se lo veen con su cuenta de trovo sí les voy a dejar en la descripción mi canal de trovo para que me sigan si necesitan algún otro consejo a un otro tips pásense por ahí y estaremos hablando de lo mismo una vez que se logueen con su cuenta automáticamente ganarán la mascota virtual camaleón de trovo sí automáticamente y al ser nuevos les van a dar unas monedas kappa coins capa monedas kappa las mismas las pueden utilizar en el mercado en marketplace para comprar otra mascota si es que lo desean no entonces una vez que se logueen automáticamente les regala esta mascota bien lo primero que vamos a hacer es ir a perfil y vamos a copiar la url sí para colocarlo directamente en nuestro bs vamos a colocar en la parte sección fuente navegador le ponemos como nombre capa para identificarlo y automáticamente estará cargando nuestro bot nuestra marcota más mascota personal bien ahora lo que nos falta hacer es configurar los comandos y animaciones para cada uno de ellos entonces nos vamos a comandos en el cual veremos que ya tenemos los predeterminados que son los que por ejemplo si alguien se suscribe si alguien este no hace un ray si alguien nos sigue ya automáticamente estará haciendo por ejemplo gracias por el seguimiento y bailará si nombrar a la persona y bailará ahora si queremos unos personales iremos a la sección de at agregar y el comando debe ser algo que la gente escriba en el chat por ejemplo aquí justamente estaba haciendo uno como estás cuando alguien escriba como estás el primer mensaje será bien gracias esto es un ejemplo cada uno puede elegir el que más le guste si otra persona también escribe cómo estás el segundo mensaje será que te importa un poco de humor recuerden siempre aportar en sus estrellas y si una tercera persona ingresa si también pone cómo estás gracias por preguntar estos son ejemplos que cada uno puede ir variando y puede ir incentivando a la gente y que la gente vaya viendo cómo es uno no en respuesta del bot la gente va a saber dónde dónde cayó no dónde está metida bien ahora vamos a decir la animación animación yo quiero que como es un saludo sea un baile sí que baile el detonante recuerden que tiene que ser keyword tiene que ser la palabra clave sea que la gente escriba esto y haga esta acción el bot porque si ponen las otras va a estar todo el tiempo el bot diciendo bien gracias que te importa gracias bueno en fin la duración este caso yo les recomiendo de 5 a 7 segundos el cooldown o sea el tiempo de que se puede utilizar también de 5 a 7 segundos esto funciona perfectamente pueden ir probando y variando pero en mi caso funciona perfectamente quien lo pudo usar a esto usted puede elegir que sea todo el mundo los mods los subs etcétera le vamos a salvar y tendríamos creado en nuestro primer comando personal si además del resto que ya están bien si ustedes quieren probar esto van a colocar su chat antes que nada vamos a refrescar antes que nada clic derecho propiedades sobre la fuente de esta capa actualizar caché de la página así ya toma nuestro nuevo comando entonces vamos a colocarle cómo estás la primera opción que habíamos colocado era bien gracias si ahora si otra persona ingresa y ponen cómo estás la hace el segundo mensaje sería el que lanzaría bien esto es por un lado si ustedes quieren si ustedes quieren comprar otro otra mascota recuerden que tienen que tener monedas capa esas monedas al principio cuando si es la primera vez que se lo llegan se las regalan creo que eran mil pero también yo les voy a dejar mi código de referido en la descripción para que utilicen si este código y obtengan más monedas y se pueden comprar y se pueden comprar otros sí que son un poco más caro y están un poco mejor pero por qué están mejor porque los mismos tienen a ver si encuentro uno tienen más acciones se entiende es como que vos tenés la mascota gratis sí básica pero si tenés uno que es un poco más caro o sea que es con muchas más monedas vas a encontrar que tiene más acciones y es mucho más divertido bien amigos si les quedó alguna duda bien vamos a poner nuestra cámara esa es la manera de configurar capa mon para su estrés en trovo recuerden si les quedó alguna duda ingresen y déjenlo en los comentarios que le estaría respondiendo enseguida si no todos los días en trovo y en twitch a las 6 de la tarde pásense por el directo estaremos hablando de esto y mucho más recuerden como les mencioné en vídeos anteriores trovo se viene muy muy fuerte así que si todavía no hicieron el stream les recomiendo que se vengan a la plataforma antes de hacer tu primer stream en trovo te recomiendo colocar mi código de referido que voy a estar dejando en la descripción esto te permite tener automáticamente cuando llegues a nivel 2 de mi crecimiento si en la plataforma vas a obtener mil gemas automáticamente te voy a dejar uno de los códigos para que sea mi referido te muestro por ejemplo esta persona este amigo ya llegó al nivel 2 y tiene sus mil gemas al igual que esta otra persona también tiene sus mil gemas esto significa que esas dos personas ganaron 10 dólares por utilizar mi código de referido la plataforma te da mil gemas esas gemas son la moneda de la plataforma entonces cuando vos llegues a 5000 gemas si podrás cambiarlo por elixir si por este como si fuesen los bits o canjear por la recompensa del efectivo en este caso te aparecerá aquí para poder colocarlo en tu cuenta bancaria en paypal o en una cuenta de tu banco de tu país esto simplemente haciendo stream no te olvides código referido antes de hacer tu primer stream y así obtener tus primeras gemas en trovo sin más me despido gracias por ver vídeo compartirlo dejar un like y un comentario que me ayuda muchísimo muchísimo y